¿Está bien? Sí. ¡Oh! Hola. ¿Qué pasa? Usted me tiene que decir a mí qué pasa. Ok. Primero le quería dar las gracias. Por todo, por dejarme ir, dejarme quedarme hasta... ¿Dónde está el paramédico? Hasta... ¿Por dolor? Pues hasta que llegué ahorita, ¿no? Hasta el miércoles. Le contaron lo de mi mamá, ¿no? Todo. Estoy enterado de todo. Ok. Y estoy contento. ¿De? O sea que ha salido bien. Ah, sí, salió bien. Apenas hoy... Apenas hoy la... La... Desentubó... Ayer. O sea, ayer la desentubaron. Y pues ya como que más o menos ahí va su recuperación. Pero tienen que esperar pues todo este tiempo de que se recupere para ver si... Si no tiene algún tipo de secuelas o algo así. Y... Y, ¿no? Pues, o sea... Estuve en el hospital de que... Todo el día. Porque pues ya sabe cómo es, ¿no? Las visitas son de... Controladas. Controladas. De cinco minutos, literal. Y es... Una es a la una, otra es a las seis y otra es a las diez. Entonces tienes que estar allá todo el día. Tiene una sola persona, ¿no? A dos, pero pasa una... Una y luego la otra y cambias con mi hermana. Entonces... Eh... Pues sí, así la estuve viendo. Y... No pude hablar. O sea, hablé con ella antes de entrar a... De que ella entre a quirófano y así. Y pues estaba bien. Estaba tranquila y me dijo que todo iba a salir bien. Y sí, a pesar de todo lo que pasó en la operación y así, salió muy bien. Eh... Pero pues estaba entubada y medicada y sedada y así. Y pues ahí iba en su recuperación algo lento. Y... ¿Qué hizo usted durante todo ese tiempo? Estar en el hospital. Hacer guardia. Y... Pues nada. Estar allá con... O sea, estar en el hospital con mis hermanos. ¿Has visto hablar con ella? Antes de la operación, sí. Pero ella después, no mucho. O sea, no... No hablaba bien. O sea... Porque estaba muy cansada. No tenía fuerza de hablar. Entonces, como que... Ah, sí. Me decía, como que sí. Como que no. Como que... Se entendía lo que decía y todo. Pero estaba muy cansada. Entonces, apenas sí pude hablar con ella. Este... Y yo quiero estar con ella. ¿Qué más hizo durante ese estadía ya? Comer. Y ya. O sea, desayunar. Y ya. Salíamos. O sea... Pero mismo... El hospital está acá. Y comíamos. Desayunábamos. Y cenábamos acá, ¿no? Y regresábamos al hospital. ¿Y usted cómo se sintió ahí? Pues sí. En todos estos momentos, mientras que su mamá la estaban operando, ¿qué sintió usted? Pues... No sé. O sea, muy triste. Obvio. ¿Por qué? Porque la quiero. Y no quería que le pase nada. Entonces... Pues... Yo la dejé bien. Yo la dejé ahí. Me casaba bien. Todo bien. No te va a pasar nada, ¿no? Y ahorita que estamos acá... Ahorita, antes de que me hable eso, hábleme de usted. ¿Qué sentía ahí? ¿Tristeza? ¿Segura que es tristeza lo que sentías? Pues traté de conectarme. O sea, traté de... Cuando estaba cerca de ella, ¿qué pasaba? Ah, cuando estaba cerca de ella, todo estaba bien. O sea, ella... ¿Qué sentías? Sonreía y así. Amor. La quería mucho. Pero... ¿La quieres? Sí, la quiero. ¿Qué sentías cuando la tocabas? Pues eso, amor. Pero... No sé. Energía. O sea, trataba de darle lo mejor. ¿Le diste lo mejor de ti? Sí, sí, sí. Enfrente de ella. ¿Nuestra promesa, Francesca? Sí, enfrente de ella. O sea, de hecho, antes de pasar, me dijo mi mamá de que... ¿Va a estar bien? ¿Todo va a estar bien? Y que ella sí, ¿qué? Sí, está bien. Y me dijo como... Y llora. Si quieres llorar ahorita, llora. No me voy a preocupar, pero llora para que no me lo contagie. Yo dije, sí, está bien. Y ya, cuando llegué a mi casa, pues ya lloré un poquito porque estaba preocupada. Pero ya cuando llegué con mi mamá, el día siguiente de que la operaron, pues ya todo bien. Me veía y... O sea, estaba ya con ella y la abrazaba y así. Y... Y ya, o sea, estar con ella y abrazarla. ¿Es algo bonito? Sí, le dije todo. O sea, le dije como que no, pues yo estoy ya. Le estoy dicho, no gano. Tú no te preocupes. El corazón. Todo está bien. Sí, sí, sí. Le dije que todo estaba bien, que mis hermanos estén... O sea, que todos están felices y todo, ¿no? Y... Y ya. Y sí, estuve con ella y la abracé mucho tiempo. Y... No pasó nada. Y nada. ¿Y con sus hermanas? ¿Qué tiene? ¿Cómo estaba usted? Pues bien. Ellas igual estaban como felices de que esté allá. O sea, felices de que me hayan dejado ir por eso, ¿no? De que haya tenido permiso de salir a ver a mi mamá. O sea, como que les despreocupó. Y... Y yo me sentí bien de que todos estén tranquilos. ¿Tus dos hermanas estuvo con ella todo el tiempo? Sí. Mis dos hermanas. Y mi hermano igual. También. También. Eh... Igual. Los hermanos de mi mamá y así. Y... Y todos. O sea, todos estaban allá. Pero como que iban y venían. Nosotros éramos los únicos que nos quedamos allá. Y... Ya. Y así todo. O sea, todo bien. Cuando yo veía a mi mamá, pues estaba... Estaba feliz y bien. Y pues ella igual se sentía bien. Pero pues todavía no... O sea, como que apenas empecé a ver su inicio de recuperación. Y es de lo que quería hablar con usted. Pero todavía, antes de que me digas lo que me quieres decir, necesito que me digas... Qué es lo que el... Cuando estabas cerca de ella, qué es lo que tú le intentabas regalar a tu mamá. Amor. ¿En qué sentido? En todos. En todos. Eso es lo importante. ¿Te acuerdas que te dije? Sí. Sí, sí. Ok. Lo lograste. Sí, lo logré. Sí, no, no me... Te vio plena, te vio... Sí, me vio feliz. O sea, me vio... O sea... Sí me vio feliz porque yo estaba feliz de verla. Entonces... Pues me veía feliz de verla y ella se ponía feliz, ¿no? Entonces no hubo como... Como decía... Me dijo, no. O sea... Me dijeron que te iba a estar bien. Entonces yo estaba tranquila, pero... O sea, yo estoy tranquila. Yo sé que está bien cuidada. Yo sé que está con mis hermanos y los doctores son súper buenos y yo sé que va a estar bien cuidada. Yo quiero hablar de ellos. Quiero hablar de usted primero. Sí, por eso. O sea, yo sé que... Usted es la fuente de todo. Yo sé que todo eso... Usted es la fuente de todo. Usted está creando eso, Francille. Sí. Usted está creando eso. Sí. O sea, le digo eso porque como que eso me despreocupa a mí y eso hace que yo esté feliz y contenta con... O sea, despreocupada de mi mamá, o sea, en ese aspecto. ¿Y a quién le invitó? Pero... Espérame. ¿Se despidió usted de ella? Pues más o menos. ¿Qué le dijo? Sí, se puede saber. Sí, o sea, le dije que... Que la quería mucho y que ya me tenía que ir y que... Pues ya... O sea... Que iba a tratar de estar enterada de lo que le pasara o algo así. ¿Le tocó la mano? Sí. ¿Le dio un beso? Sí, le abracé hasta ahí con ella. ¿Dónde le dio un beso? Acá. ¿A él le gusta que le den besos? ¿En serio? ¿No le da besos en la mejilla o en la boca? Pues también. O sea, aquí. Pues sí. Pero... Pues sí, o sea, estaba con ella. ¿Y sus hermanas se quedaron con él? Sí. Toda la familia. ¿Tiene fecha para salir? Ya está en una habitación normal, ¿verdad? Ya no están cuidados intensivos. Ah, sí, ya. O sea, apenas ese día que la desentubaron, la bajaron rápido a los intensivos. Es una gran señor. Sí. Pero pues esto ya, o sea, en recuperación de... No sé. ¿Y las hermanas estuvieron también bien como usted? Sí, sí, todas estaban bien. ¿No se quebraron ni nada? No. 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 O sea, porque no estaban preocupadas. Y... Y nada, o sea, todas estábamos bien. ¿Y? ¿De qué? ¿Qué me quería decir entonces? Pero piense bien lo que me va a decir. Sí, ya lo pensé. O sea, lo pensé... Pensé todo esto desde... Desde mí. ¿Pero desde antes de o después de? Después de. ¿No lo pensó esto antes de? No. Mi misión era ir con mi mamá y darle amor. ¿Y esto que me quiere decir fue en el trayecto de...? ¿Y qué es? O sea, fue en el trayecto de irme. Y le quería decir que quiero estar con mi mamá. ¿Cómo? Quiero irme con mi mamá. ¿Quieres irte con tu mamá? ¿Para? Por estar con ella. Ok. En su recuperación. Es que... O sea... Ya le dije que yo estoy muy agradecida con usted y... Y con todo esto, con todo el proyecto, o sea... Es el sueño. Pero... Si pongo las cosas en una balanza, pues mi mamá está... O sea, mi mamá es mi prioridad. Es primero y... Eh... Ahora... Siento que cada segundo que paso aquí... Lo estoy desperdiciando con mi mamá. ¿Ese es tu pensamiento? Ahora. ¿Qué crees que esté pensando ella? Lo que a mí me haga feliz. Franceli. Franceli. Hay un momento... Nuestros padres nos dan la vida. Pero llega un momento en nuestra vida en la que nosotros... Tenemos que darle vida a ellos. Ajá. La única vida que le podemos dar nosotros... Es honor. Es amor. Es decirles con lo que hacemos en la vida... Gracias por haberme hecho. Gracias por darme la vida. Ajá. Yo creo que su mamá está inmensamente feliz, Franceli. Sí. O sea, bueno... Ella está feliz porque se está reflejando en usted. Sí. Usted está haciendo algo que tal vez ella soñó de niña. ¿Qué más honor quiere? Pero ahora ya no estoy feliz haciéndolo. ¿Por qué? Porque... Mi felicidad ahora es estar con ella. Y si ella no me ve feliz aquí... No va a ser feliz aunque esté dando conciertos en la academia. ¿Por qué no me va a ver feliz? El que dé conciertos en la academia, Franceli, es un simbolismo de amor. No tiene nada que ver con estar aquí. Sí, claro. Con lo que usted está generando y que le está regresando a ella en vida. ¿Ya me entiende? Es un honor, Franceli. Usted está trabajando y está esforzándose por salir adelante para hacer un montón de energía, de vida a su mamá. Míreme a los ojos. ¿Sabe que nunca le he mentido? Usted le está dando honor y le está dando vida a su mamá. Haciendo esto, Franceli. Esto no es perder el tiempo. No, no digo que esté perdiendo el tiempo. Esto es darle honor a la persona que la hizo, que le dio todo eso. Sí, sí, yo lo sé. Es un gran momento para ti. Todo este tiempo lo he estado tratando. O sea, lo he hecho. Pensé en mis hermanas, en mi mamá y todo. ¿En ti? En mi. Y como usted me dijo, traté de conectarme con el amor. Y porque amo a mi mamá, quiero estar ahí con ella. Creo, Franceli. Que no está muy clara. No, yo estoy 100% clara en lo que se dice. Ahorita vamos a hablar para eso. Yo no tengo prisa. Te puedo dedicar todo el día a ti. Ok. Porque este momento es histórico en tu vida. Y porque no voy a permitir que tomes una decisión si no estás clara. En el objetivo. No en lo que pienses que es. Mi objetivo es ser feliz. Claro. O sea, ahora en ese instante quiero estar feliz. Y yo no, o sea, yo me estoy muriendo de miedo ahora. De que algo le pase a mi mamá mientras yo no estoy. Y no quiero, no se trata de ir cuando pasa alguna emergencia. Quiero estar allá con ella cuando todo le pase. O sea, en cosas buenas o cosas malas. Y... Y... Usted sabe. O sea, mi prioridad es mi familia. Porque eso me hace feliz a mí. Y sí, sí, mis sueños, sí, mi carrera, sí, todo, pero... Mi carrera la puedo continuar en algún punto. Y... O sea, sí, este es un momento que no voy a poder repetir nunca. Pero también... Este momento que le pasó a mi mamá... También es una oportunidad que no voy a tener nunca. Y si estoy aquí... Y no con ella... No estoy feliz. Yo... Tampoco quiero estar aquí y no estar al cien, porque ahorita, ahorita no estoy acá. Ahorita estoy pensando en mi mamá. Y no importa lo que haga, lo que diga, trate de concentrarme. Voy a estar con mi mamá. Siempre. Todo el tiempo que esté acá. Y... Y no tiene caso. Porque... Tampoco quiero dar presentaciones mediocres. Porque tampoco voy a poder conectar con el sentimiento de querer estar con mi mamá para interpretar. Porque yo lo único que quiero ahora es estar con ella. Y sé que si ella... Ve que no estoy feliz acá... La va a poner más mal. Y yo... Quiero que esté bien... Por mí. Porque a mí verla bien me hace feliz. Entonces... Yo me basé en eso... Para decir... No creo que estar con ella... O sea, no porque crea que estar con ella sea lo correcto. O porque... No me van a perdonar si no estoy cuidando a mi mamá con... O sea... No. Ellos... Todos mis hermanos me dijeron que venga. O sea... Que continúe aquí. Que todo está bien. Pero... Los estoy viendo. Estoy... Estoy viendo la rotura de madre que se están dando. O sea... Aunque ellos me digan... Estoy bien. Estamos bien. Vamos a cuidar a mi mamá. O sea... Estoy viendo que... Es una fría estar allá. Durmiendo. Todo el tiempo. Comer. Y... Y lo quiero hacer por mí. Porque yo quiero ayudarlos. Porque... O sea... Estar con mi mamá ahora... Es regresarle... Un pedacito de lo que ella hizo por mí... Para que yo llegara acá. Entonces... Por eso quiero estar con ella. Lo último que quiero es... Fallarle a alguien. Porque si le fallo a alguien... Pues... Dejo de... De hacer feliz. No es como que... O sea... Yo no le quiero fallar ni a mi mamá... Ni a usted... Ni a nadie. Pero... Siento que... Siento que quedándome aquí... Ahora... En este preciso momento... Que mi mamá está así... Le voy a fallar a usted... Porque no voy a estar siendo... 100% honesta. Y aunque... Me esfuerce... Y aunque intente con todas mis fuerzas... Estar acá... No lo voy a estar. Y voy a decepcionar a mi mamá... Porque... Me dijo que... Yo haga lo... O sea... Ella va a estar feliz... Viéndome... Feliz. Y si yo estoy acá mintiéndole... A ustedes dos... No voy a ser feliz a nadie. Y menos a mí. Francely... Vamos a trabajar sobre esto. Y esta decisión... Tu decisión... De seguir... En la academia... O irte... Tiene que ser este domingo, Francely. No lo entiendo. Vamos a trabajar sobre esto. La decisión siempre está de tu lado. Yo tengo la obligación... De decirte exactamente... Todos los panoramas... Y darte mi opinión... Desde la zona más neutral... Que yo pueda. Necesito que estés... Lúcida. Necesito que estés... Totalmente plena... Para que tomes una decisión... Realmente importante. Y una decisión... Con toda la sabiduría... Que tú puedas tener, Francely. Pero sin nada que te perturbe. Desde tu interior. O sea... Ahora pensé como... Que es lo peor que podría pasarme a mí. Y pensé... Dije... Si me voy con mi mamá... Me voy a... Me voy a arrepentir... O sea... En algún punto... Podría arrepentirme... Como... Debí haber continuado... Debí haber... Y dije... Pues sí... Tal vez sí lo haga... Pero va a ser peor... Si me quedo... Y algo le pasa a mi mamá... O sea... La... La... La pregunta de... ¿Qué pasaría si me hubiera quedado? O... O debí haber continuado... Pues va a existir, ¿no? Pero... No me va a afectar... Pero... La pregunta de... Pude haber estado con mi mamá... Cuando algo le sucedió... No me la pudiera perdonar nunca. Tiene que ver con lo que pasó con tu papá también. Sí... Exactamente. No lo de relaciones. Vamos a trabajar sobre eso. No, es que es eso... O sea... Yo sé que es eso. Quiero romper con eso. Ya sé. Quiero romper con eso. No quiero... Otro fantasma de eso. Otro fantasma de eso. No es el mismo caso, Francelia. Sí, yo lo sé. Tu mamá va a estar bien. Pero esta decisión la tomamos el domingo. Sí, yo sé que... Yo sé que ella va a estar bien. Yo sé que ella... Es que... O sea... Ella tiene todo allá. Está súper bien cuidada. Mis hermanos no se le despegan. O sea... Ella está... Bien... En todo lo que se relacione con cuidados o... Whatever, pero... Siento que... Le contaron que... Tuvieron que retrasarla. Sí. ¿No? Bueno... Pues yo no quiero eso. Yo no quiero que ella me esté viendo aquí... Pensando en ella... Y... No estando en el 100. Entonces sí voy a estar... Si no voy a dar el 100, ¿para qué lo haga? Ay... Lo único que quiero... Es de que seas... Realmente feliz y plena. Lo que yo no puedo permitirme como director... Ni como tu mentor... Ni como tu... Amigo... Es que tomes decisiones precipitadas. Yo soy papá. Yo soy hijo. He estado en una circunstancia muy parecida a la tuya. Muy. Solo hay una cuestión importante. Y te lo digo los ojos. Tú me conoces ya. No tenemos que... Estar formados en la fila del dolor. No quiero que hagas eso. Escucha. Solo escúchame un segundo. Ok. Necesito que estés tú... Clara. No desde un punto de vista fatalista. Sí. Sino lo que le estás dando en vida. Lo que has hecho en vida. Lo que tú has levantado de vida para ella. Lo que tú has hecho de cosas maravillosas para ella. El cantar, Franceli, es un don que te dio Dios. Y lo que te toca es a largo plazo. No es a corto plazo. Lo que tú mamá le vas a dar ahora es una fortaleza impresionante para que viva. Para que esté realmente plena. Para que esté realmente activa contigo. No quiero que escondas el don que te dio Dios. No lo quiero. No. No quiero que enlaces, y eso lo podemos trabajar independientemente de tu decisión el domingo. Esa es tu decisión. Pero yo sí tengo el deber y la obligación de decirte todos los panoramas. No es el mismo caso que con tu papá. Sí, yo sé. No. Ni es la misma culpa. Porque no hay culpa. Son circunstancias de vida. ¿Tú crees que esto que estés aquí tú en la academia y tu madre está allá es circunstancial? ¿Tú crees eso? ¿Por qué llegaste a este momento en la academia y por qué salió eso de tu mamá ahora? ¿Por qué crees? Es una prueba más. Franceli, estamos llenos de pruebas. A mí me pasan todos los días. Es una prueba, nena. ¿Por qué? ¿Qué quiere el universo que hagas tú? Ser feliz. ¿Ser feliz? Tal vez lo que quiere el universo es que, de una vez por todas, deje de esconderme o que aprenda a decidir. ¿Que aprendas a decidir? ¿Que aprendas a decidir? ¿Que aprendas a decidir? ¿Y qué otra cosa? Que aprendas a identificar. Sí, eso de decidir mis prioridades. ¿Qué es lo que me hace feliz? O sea, pensar en mí. Que aprendas a decidir en base a lo que... Pues en base a mí. ¿Cómo vas en mí? ¿También es importante? ¿Qué más? No sé. Ahora no sé. ¿Que tú eres lo más importante? Sí. Evidentemente nuestros padres son algo espectacular, algo único. Por supuesto que sí. Pero no está en una posición, no está en una posición de riesgo en este momento, afortunadamente, Francesca. Es que no es que me esté preocupando por ella. Solo déjeme acabar de hablar. Usted habla, estoy aquí para ti. ¿Qué? No está en una posición de, gracias a Dios, no está en una posición de riesgo. No está ahí. Está recuperándose. Y como es una operación de cerebro, hay que esperar a que todo esté conectado. Porque es una supercomputadora lo que tenemos allá adentro. Pero no está, gracias a Dios, no está en terapia intensiva. No está en circunstancias de peligro. Eso está claro, ¿verdad? Sí, sí. Es que no me estoy preocupando por eso. ¿No quiero? No estoy queriendo volver por si le pasa algo o por si se pone mal. Es porque quiero estar con ella en su recuperación. Porque es importante para mí. Es un proceso que estoy viviendo desde lejos. ¿En qué parte es importante? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿No es desde la culpa? No. ¿Desde dónde está la necesidad? Ok. Yo me estoy ahora, como usted dijo, yo me estoy conectando con el amor. Y porque yo amo a mi mamá, quiero estar con ella. No me duele. No siento culpa de nada. Porque, pues, no es mi culpa. Pero... Pero sí, sí amo a mi mamá. Claro. Y porque me conecto con el amor, quiero estar con ella. No. También amo cantar. También amo estar acá. Pero, como le dije, si ponemos esto en una balanza, mi prioridad primero es mi mamá. Porque es a mí lo que más me hace feliz. No significa que voy a dejar de cantar para siempre o que voy a dejar esto atrás. Solo en este preciso momento que ella está pasando por esto, quiero estar con ella para yo sentirme bien. ¿Tuvo que ver algo con cómo lo fue este domingo? ¿En el show del domingo? No. ¿Con la crítica de los jurados? No, porque eso ha pasado antes. Pero no tiene nada que ver. Como yo la vi en el piso, con esa catarsis que tuvo... Sí, o sea, bueno... ¿Tuvo algo que ver esto? Eso fue una... O sea, un cruce de las dos cosas porque se pusieron lo de mi mamá. Y... Y pues en un punto sí me sentí mal por eso. Pero... O sea... No tanto por lo que me dijeron literalmente, sino porque yo sentí que... Que... Que lo que estaba dando nunca iba a ser suficiente. Para... Todos. Pero... 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 Pero fue una mínima... O sea... De un 100% de ese llanto, fue un 10. Y lo demás fue... Fue eso. O sea, el impacto de lo de mi mamá. A pesar de que ya habían hablado con ella. O sea, que yo ya había hablado con mi hermana. Cuando me lo dijo, como dijo usted, no le digas a nadie. Y, ok, no le dije a nadie. Lo bloqueé. Y dije, voy a posponer este sentimiento cuando llegue o cuando esté en el avión y... Whatever. Para no desconcentrarme aquí. Y lo hizo. Y lo hice. Y traté de esforzarme y me esforcé. Y yo dije... Si bloquean mis sentimientos de cómo me siento. ¿Los bloqueó? Sí. O sea, los pospuse. Si... Si hacer esto no está funcionando. Y... Y no va... O sea... No está funcionando. O sea, no funcionó más bien. O sea, lo hice. Y... Puse todo mi esfuerzo y toda mi concentración en que esto salga bien. Para que ella luego pueda ir y estar con mi mamá y hacer otras cosas. Eh... Si lo... Si... Si pospuse mis sentimientos y estuve 100% aquí. Porque eso fue lo que me mantuvo. Como... La alejada. Estar 100% aquí. No funcionó. Ahora que... Estoy 0% aquí. Y 100% ahí con mi mamá. Menos va a funcionar. O sea... Yo no voy a estar aquí nunca. Ajá. Ahora, hay un reto de vida, Franceli. Me puedes olvidar. Las cosas no están gratis. Te lo digo a los ojos. Siempre pasa. En el mejor momento de tu vida, algo pasa. Siempre. Siempre. Vas a firmar el contrato de tu vida con la compañera y sale algo. Así es la vida. Alguna vez te lo dije en una masterclass. En cada oposición representa que hay cosas más importantes que hacer. Rechécate algo, Franceli. Y te lo digo a los ojos. Estás en un momento histórico. No solamente por tu mamá. Tu mamá es algo poderoso, por supuesto. Algo respetuoso, por supuesto. Pero es algo... Lo único que te podía hacer dudar a ti de tu camino en la vida es algo así. Y te lo pusieron. Pero yo no estoy dudando de lo que quiero hacer. Ok. Déjame acabar la historia. Es una historia. Es mi historia. Mi manera de pensar. Insisto. La que toma decisiones eres tú. Tengo la obligación de ponerte el panorama que siento es. Llega a este punto donde estás en una casi semifinal de la academia. Estamos en la recta final. Faltan muy pocas semanas. Has estado aquí por algo. Has sobrevivido por algo. Sigues adelante en la competencia por algo muy poderoso. También lo hemos hablado. Ese asunto de cantar mucho y cantar... Esa es otra cosa. Usted está aquí porque la gente quiere que esté aquí. Usted se lo ha ganado sola. Es que además eso influyó en mí para que tome esa decisión. Déjame acabar un poquito. ¿Puedo? Sí. Viene el momento de que estás en la recta final donde viene un compromiso triple. Surge evidentemente este gran acontecimiento de tu mamá y llega el punto cero. Es un punto de reto, Franceli. Yo te puedo ofrecer varias cosas para que estés tranquila independientemente de tu decisión. Yo puedo hacer que a partir de hoy cada día tengas cinco minutos de videocomunicación con ellos sin problema en soledad o diez minutos si necesitas. Escúchame, te lo ofrezco para que estés tranquila de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, de lo que estás viviendo, de lo que quieras. Videollamada o llamada directamente para que tú veas el desarrollo de tu mamá. Si necesitas dos en el día, lo puedo manejar también para que estés tranquila. Una en las mañanas, hola, buenos días. Otra en la tarde, mamá, ¿cómo estás? ¿Te vas a dormir? Yo creo que eso también es inédito en el proyecto. Pero por las circunstancias y por lo que tú nos has enseñado en este proyecto, creo que vale la pena que lo tengas. El domingo. El domingo es un día especial, Franceli. Es un domingo, de verdad, que yo quiero que te, que logres pasar este obstáculo. Yo quiero que logres con esta canción salir adelante por ti. Yo no quiero que te vayas de aquí, te lo digo en serio, ¿eh? No quiero que te vayas por la puerta pequeña, por la puerta de, voy a llorar, ¿no? Estoy sufriendo, me debo a mi mamá. Son valores claros, pero yo no quiero que la última imagen que tenga la gente de ti, sea que te fuiste por esto. No quiero que parezca una excusa. No quiero que nadie, nadie en la vida tengas tú o tengas tú en tu, en tu mente. Es que Franceli utilizó este momento tan importante o tan complicado como para salir. No quiero eso, Franceli. Escúcheme. Déjeme acabar. Yo sé tomar la decisión. ¿Puedo? En serio, dime. Si quieres que me pare, me paro. O sea, no me gustaría que pasara eso. O sea, si salgo, salgo por algo. Usted lo ha dicho en muchas ocasiones. Porque mi mamá está. Pero no quiero que la excusa ante la vida, yo no quiero que tengas una etiqueta, que digas, yo no pude por esto porque utilicé esto como un escape. No quiero que pase eso. Escúchame, te lo pido por favor. ¿Qué me gustaría a mí en el plano? Como si fuera tu manager, ¿no? ¿Qué haría en el plano tú y yo? O sea, yo pacto, yo puedo pactar para que tengas dos videollamadas con tu mamá o con, obviamente, ahí en la habitación, en la mañana y en la tarde, para que sepas cómo va toda la historia. El domingo quiero que hagas el mejor papel de tu vida. Por ti, Branceli. No por nadie, por ti. El lunes te vas a Mérida. Te regresas el martes. Te doy otro permiso. Y entonces sí, escúchame, ya cuando veas, porque va a estar un asunto más claro del entorno, en ese momento, ese martes en mediodía, hablamos tú y yo por teléfono y entonces sí, vemos qué sucede. O sea, el martes te voy a decir... Quiero que vayas de nuevo a Mérida el lunes. Si decido quedarme... Te vienes aquí, tomamos la decisión y si no, se acabó. Pero ese es el punto importante. Ok. Usted dijo que yo estoy aquí por algo y la gente me está apoyando por algo. Entonces, me queda claro que si salieron todas esas personas y no yo, que tengo el rendimiento más bajo, que... Que me dicen todas esas cosas. ¿Le vas a decir eso al director? O sea, que me dicen... ¿Vas a hablar de rendimiento bajo delante mío? No. O sea, que me dicen. No. O sea, no lo creo. No importa lo que te digan. O sea, a lo que quiero llegar es que... Por eso, a lo que quiero llegar es que a pesar de que me dicen todo eso, sea quien sea, sigo aquí, como usted dice, es por algo. Y me queda claro que la decisión que yo tome, la gente que me apoya me va a seguir apoyando. O sea, yo no... Yo no siento que... O sea, y eso... O sea, como... Utilizo esto como excusa para salir. O sea, entiendo. O sea, entiendo que piensen que es un pretexto. O sea, porque... No. Porque ellos no... Eso sí no me gustaría que pasara. Porque ellos no vieron a su mamá entubada y se daba, pero pues es algo que yo viví. Por supuesto. Y por eso quiero que vayas de nuevo a verla. Te lo ofrezco. Ok. Yo no... Yo no quiero... Yo no quiero como... Contradecirlo o rechazar. No. Pero yo... Estamos platicando. Yo me quiero ir precisamente por eso. O sea, para estar todo el tiempo con ella. No quiero verla por ratos y que... Y luego no volver a saber nada. O sea, yo quiero estar con ella. Cien por ciento. Porque mi cien por ciento ahora está con ella. Y no aquí. Y no... No puedo hacer que... Que eso pase. Y si voy a verla... Y regreso, va a pasar lo mismo. Y yo no quiero entregarle... Un porcentaje mediocre de mi conciencia y mi presencia. Y mi potencial. Y de mi talento. Y de mi talento. Porque eso va a pasar. Si yo regreso... A Mérida. Y vuelvo aquí... Va a ser peor. O sea, cada día que paso aquí. O sea, cada momento que paso aquí sin estar con mi mamá. Es peor. Por mí. Porque yo... Quiero estar con ella. No porque sienta que sea lo correcto. No porque... Yo quiero... Quiero estar con ella. Y ahora... Sé que es una prueba... De todo. Del destino. Pero... Si me... Prácticamente me están dando a elegir. Como... Tienes la opción... De estar con tu mamá si te pasa algo. Y yo sé que... La decisión que tome usted me va a apoyar. Pero es... Es eso. O sea, yo no... No quiero estar yendo y viniendo. Porque tampoco siento que... También me pone mal. Que no es justo para mis compañeros. El lunes ya puedes hablar con ella. Pero... Eso es lo que sería importante. El lunes yo quiero estar con ella. ¿Vas a estar con ella? Para siempre. Pero vas a hablar con ella. Habla con ella. Habla con ella antes de entrar al quirófano. Pero es diferente ahora. Mira, no te precipites. No te precipites. Tú no pienses en nadie. Yo estoy pensando en mí. Claro. Quiero que la veas el lunes. Escúchame. Franceli. Solo quiero que no te conectes con nada más que con algo real. Algo real. No sabemos qué está pasando. Creo que jamás he sido... O sea, usted quiere que me quite las máscaras. Quiere que haga todo eso. Y lo estoy haciendo. Creo que jamás había sido tan honesta con usted en este tiempo que estuve aquí. Porque en algún punto tuve dudas de todo lo que me preguntaba y yo de todo lo que decía. Pero ahora creo que no puedo ser más honesta porque justo ahora estoy pensando en mí. En nadie más. No en mi mamá. O sea, estoy pensando en mí. Me parece bien. Y yo no quiero... Y usted siempre dice que debemos de superarnos y todo y entregar el 100 y estar aquí y ahora. Y yo no estoy aquí ni ahora. Pero puede cumplir este domingo. Sí. Como una grande. Este domingo puedo cumplir. Pero yo no... Acéptame el trato. Ve el lunes. Está con ella. Regresas y tomas una decisión. Yo por eso quería hablar con usted ahora para tomar la decisión para esta semana. Porque yo no quiero pasar más tiempo aquí sin estar entregada al 100%. Y todos los demás días, o sea, todas las demás semanas lo había estado haciendo. O sea, por eso era un poco difícil como no pensar en mi familia y así. O sea, como todos. Trataba de estar acá, así. Concéntrate en lo que estás viviendo ahora. O sea, que es masterclass, estate en la master. Estate en la clase de Guille. Estate con la psicóloga. Estate aquí, 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 aquí. Y eso es lo que me mantenía el poder seguir, el estar viviendo ahora. Pero ahora yo no estoy aquí. No lo estoy. Estoy pensando en mi mamá. Y si el lunes me voy y regreso, va a ser peor. Porque ni siquiera voy a poder cumplir con mi canción, con nada. O sea, si ahorita me está costando un poco. Si de por sí me costaba concentrarme, ahora ni siquiera puedo. Entonces, estar aquí haciendo mi canción es muy difícil. Es más difícil que nunca. Porque yo no quiero hacer, no quiero. O sea, ahora no quiero cantar, no quiero. Lo único que quiero es estar con mi mamá. Pero ahora tengo que concentrarme en eso porque es lo que tengo que hacer. Y no voy a poder hacerlo más. ¿Me entiende? Esto que estoy dando ahora, no voy a poder hacerlo otra vez. Yo no quiero regresar el martes para seguir estando allá. A mí me encantaría regresar y estar aquí y saber que mi mamá. Pero yo no voy a estar feliz. ¿Y si el lunes te sorprendes por cómo esté tu madre? Es que no es que esté bien. Es el beneficio de la duda para ti. Te estoy dando el beneficio todavía de la duda. Es que no es que esté bien. Ok, todo está bien. Yo sé que todo está bien. Solo piensa en algo. Solo piensa en algo. No te cierres. No quiero que precipites absolutamente nada. Yo estoy clarísimo en tu sentimiento. Clarísimo. Clarísimo. Mírame a los ojos. Muy claro. Solo te estoy ofreciendo una última opción. Y es por ti, Franceli. Sí. Porque estoy seguro que te voy a ver durante mucho tiempo más después. Y no quiero verte llorar ahora diciendo todo está bien. Gracias a Dios. Mi madre está bien. Y yo tiré por la borda el culminar este sueño. Independientemente de eso. Por eso te ofrezco la última oportunidad. La última. No va a violentar nada más que un vuelo. Por favor. ¿Entiende? O sea. El lunes. Mira. Tomas una decisión el domingo. ¿Ok? Te quedas en la academia. O vas a ver a tu madre. Vas a ver. Y quiero que la veas. Yo sé que va a estar mejor el lunes. Es que yo sé que está bien. Y yo sé que ahora está bien. Y quiero que hables con ella. Permítame. Quiero que hables con ella. Ya. Primero Dios. Sin. No. Sin tanto. Va recuperada. Para que ella también esté clara contigo. Que la abraces. Todo. Que le dé esto. Y que platiquen de esto. Y que tomen. Entonces sí. Ya con ella. Una decisión. Objetiva. En este momento. Yo estoy claro. Cómo te sientes. Y tienes. Por supuesto. Esa conexión con ella. Y ese deber. Y un montón de cosas más. Francisco. Solo quiero que hagas. Esa. Yo. Yo ya hablé con ella. Antes de la operación. Antes de la operación. Y. O sea. Cuando hablé con ella un poquito. Después de la operación. Fue lo mismo. O sea. Cuando. Antes de la operación. Yo le dije. Que. Yo le dije que. 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 Que como se siente. Que si quiere que yo esté con ella. Y ella me dijo. No. No quiero que estés aquí conmigo. Y tampoco quiero que te vayas. Quiero que hagas. Lo que tú quieras. Y me dijo. Quieres regresar. Voy a estar feliz. Quieres quedarte. Voy a estar feliz. O sea. Pues sí. Te ama. Sí. Exacto. Y yo le dije. Que estaba bien. Y. Luego. Me dijo. La decisión que tomé. Voy a estar feliz. Me dijo. Lo único. Que no quiero que hagas. Es que. Hagas algo. Porque sientes. Que es lo correcto. Y yo ahora. No siento. Que sea lo correcto. Ir con mi mamá. Al contrario. Siento que lo correcto. Es quedarme. Siento que lo correcto. Es quedarme. Y continuar. Y seguir con el proyecto. Para concluirlo. Pero no me hace feliz. Me dijo mi mamá. Que no quiere. Que haga lo correcto. Para. Para no decepcionar a nadie. O sea. No quiero. Que vengas. Porque sientes. Que es lo correcto. Estar conmigo. Y ayudar. Y no quiero que te quedes. Siente feliz allá. O sea. Es lo que. Es lo que. Es lo que tú sientas. Que quieres hacer. Y yo ahora. O sea. Quiero. Quiero ir con ella. Y si yo voy a estar. O sea. Si yo le acepto a usted. El permiso. De ir el lunes. Es. O sea. No. No. No va a cambiar nada. Porque. No es que vea. Mi mamá. Me volverá a decir. Lo mismo. Que me dijo. Antes y después de la operación. Que fue esto. Que le acabo de decir. En tu micrófono. Acomódalo un poquito. Porque creo que estás. Que fue. Lo que le acabo de decir. Entonces. Yo siento. Que es lo correcto. Continuar. Por todas estas razones. Que me dijo. Porque. No quiere que me etiquete. Porque quiere. Que me supere. Porque quiero. O sea. Porque tú vas a seguir viviendo. Exacto. Y es. Es lo único. Que no. Este momento. No se va a volver a repetir nunca. Por eso quiero que vayas. Y tomes una decisión. Desde. Escúchame. Te lo pido por favor. Lo mismo le diría a mi hija. Lo mismo le diría a mi hija. A Victoria. Lo mismo se lo diría. A mis hijos. Sebastiano Luca. Le diría lo mismo. Que te estoy diciendo. No estoy desde una posición de director. Tú desde la posición. Yo te entiendo. Por eso quiero que tengas los privilegios. De hacerlo bien. No quiero. Lágrimas mañana. Cuando estés felizmente con tu mamá. Diciendo. ¿Por qué perdí eso? Porque sé que tienes una misión en esta vida. Escúchame. Te lo digo en serio. Sí. Necesito que abras tu mente esto. Ten videollamadas todos los días. Dos veces. Y de aquí a que llegue el lunes. Vete el lunes. Tómatelo como un regalo. Escúchame. Francelis. Si no lo quieres no lo vas a hacer. Solo te estoy diciendo lo que siento. No quiero que te precipites. Y en este momento estás. Precipitándote a una acción. Valoro demasiado tu sinceridad. La aplaudo. Valoro demasiado tu solidaridad. Pero también piensa en ti. Es lo único que estoy pensando. Entonces, date una oportunidad. No vas a perder absolutamente nada. ¿Me entiendes? Sí, es que... El domingo quiero que estés. El domingo quiero que tomes la decisión. Ok. Si quieres tú gastarte la opción de ir a Mérida. Como te estoy diciendo yo. O salir del proyecto, si quieres. Ok. Está bien. Es que... Me costó mucho trabajo. Decidí... No optar... Por lo correcto. Sino lo que quiero hacer. Y pensé... Que es lo que yo consideraba correcto. Considero correcto irme con mi mamá y... Y cuidarla y todo. Sí. Pero... Considero que... Lo... Lo correcto sería quedarme y continuar. Pero yo le dije a usted, o sea... Yo no quiero estar aquí... No dando mi 100%. Y si voy con mi mamá... Solo voy a empeorar. O sea... El hecho de ir y hablar con ella. Y tener que despedirme de ella otra vez. Va a ser diez veces más doloroso de lo que acabo de hacer ahora. Entonces... No quiero llegar aquí... Más triste de lo que ya estoy. Porque no es justo ni para mí, ni para usted, ni para mis compañeros. Que se están esforzando mucho. Igual que yo. Entonces... Yo no siento que sea justo... Venir... Con esa energía. Y no poder dar nada de mí. Y no poder hacer las cosas bien. Entonces... Yo por eso no le quería... Aceptar el ir. Porque va a ser... Mucho más doloroso... Para mí despedirme de mi mamá otra vez. No por que esté mal. No por nada de eso. Es porque yo quiero estar con ella. Es lo que quiero hacer. Y no... Tome una... Decisión precipitada porque... Una decisión precipitada sería... Para mí... Quedarme. A pesar de... De... De todo esto. O sea, de... A pesar de... Sería quedarme a pesar de... Sentirme así. Porque... Lo correcto es que continúe. Y cerrar mi ciclo y... Y todo esto. Entonces... Fue muy difícil decidir... Lo que quiero hacer... En base a cómo me siento... Y no... En base... Con base en... Lo que yo sienta que es correcto. Por eso no... Me gustaría... Ir y venir de nuevo. Porque sería peor. Tomar la decisión el domingo, sí. ¿Qué? Tomar la decisión el domingo. Ok. Pero quiero que lo pienses bien. Todo el día de hoy. El día. Mañana, el sábado. Franceli, desde el fondo de ti. ¿Sabes qué? Cuentas con nuestro apoyo. Permito que seas muy congruente. Porque esto es una oportunidad de vida maravillosa. Así como tu mamá te da una oportunidad de vida, también la vida te da esta oportunidad de vida. Y eso es lo maravilloso. Ok. Sí. Escúchalo, Franceli. Pero también es... O sea, esto es un momento y una oportunidad que no se va a volver a repetir. Pero... Yo siento que también... Ahora estar con mi mamá es un momento que tampoco va a poder... Que tampoco se va a poder repetir. O sea, estar ausente en su proceso. Que también es mi proceso. Es una oportunidad que no va a poder pasar de nuevo. Jamás. Y yo voy a poder continuar en la música de alguna forma. O sea, si Dios te da un don, es tu deber y tu responsabilidad compartirlo, no te puedes quedar con Él. Entonces... Yo no quiero... Yo lo único que quiero que... Yo lo último que quiero que piense... O sea, lo único que quiero que no pase... No me interesa si es algo así, si la gente piensa esto de mí, si la gente ya no me quiere. O sea, no me importa nada de eso. Lo único que no quiero que pase es que... Usted y el proyecto piense... Que yo no estoy agradecida con esto o que... O que no me importa nada y solo quiero ir con mi mamá. Si no... Es... Es que... Es mi familia. Y... Y me duele mucho pensar que... Alguien podría pensar que esto es un pretexto para irme. Es lo que no quiero. A mí no me... O sea, no quiero que nadie... No te lo mereces. Todo es importante. No te lo mereces. Se revienta el domingo y da una... Da un espectáculo con tu voz. No quiero que la gente piense eso. No te lo mereces. Mírame a los ojos. No te lo mereces. No vas a salir por la puerta chica. Pero estoy segura que eso no va a pasar. Bueno. Quiero... Si vas a tomar una decisión así, con la frente en alto... Y cantando como un mejor en tu vida. ¿Me entiendes? Se lo prometo. Y vamos a ver qué pasa aquí el domingo. Ok. Este... Gracias. Por todo. Ay, Franceli. Va. Va. Pero con todo. Con todo. Ok. Vamos a pensar de aquí qué pasa el domingo. Ok. Franceli. ¿Y usted cómo se siente? ¿Va con Beto ahorita a montar? ¿Ah, sí? Ok. Que le toca a Beto, ¿no? Sí. Ok. Está bien. Vaya por favor. Ok. Venga. Ya te sabes la canción, Franceli. Sí. Prométeme.